Hola, ¿qué tal, amigo de YouTube? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Es un placer para mí tenerlo a cada uno de ustedes aquí siempre presente. Bendiciones. Y si eres nuevo y si te gusta este contenido, yo te invito a que active la campanita de notificación. Amigo de YouTube, en este video, pues, vamos a reaccionar a Noemi. ¿Qué es lo que está pasando con Noemi? Noemi. Resulta que Noemi no encuentra qué hacer. Lamentable situación lo de esta señora. Creo que necesita ir a un psicólogo, alguien que la oriente, alguien que la saque de donde ella está. Miren, no sé qué es lo que está pasando con ella, pero miren, esta relación del señor con la Luchi, al ser declarada, la Noemi no se mira bien. Claro que no. A ella le duele todo porque, claro, es el padre de su hijo, al hombre que ella ama. Y qué lamentable que todo este tiempo, cuatro, casi cinco años, que Wilde está con esta relación con la Luchi, la Noemi no se ha podido conseguir una pareja. ¿Por qué ella no quiere echar para adelante? Qué pena me da la Noemi, tan joven y echarse así a arruinarse. Tiene que vivir su vida, tiene que salir adelante. Mientras que todo el mundo disfruta, ella está sufriendo a donde está. Porque en esa casa, aunque ella la tenga, no es feliz. Aunque está con su hijo ahí, ella no es feliz. Miren, últimamente en su título solamente pone el nombre de su hijo. Mi hijo está preocupado por mí. Hoy estoy con mi hijo. Mi hijo me ayuda. Mi hijo esto. Miren, no sé cuál es su... Lo que ella está tratando de buscar. Atención con esto, con el niño. Pero a la misma vez, señores, no le encuentro ningún sentido. Dicen que mis videos son basura. Pero miren, hay otras personas que hacen sus videos y son. Solamente porque ella tuvo un hijo de Wilde, el de Video Chapin. Por eso a ella, pues, la miran. Si ella no hubiese tenido hijo con este señor, a ella ni siquiera le estuvieran dando vista. Pero el problema es que aquí muchos suscriptores dicen que la Noemí lucra con su hijo. Pues, claro que está lucrando. Porque si su hijo, ella no es nadie en su canal. O sea, en sus dos canales. Porque ahora sube un video en un canal y al otro día sube el otro video en el otro canal. O sea, que no encuentra qué hacer. Y está subiendo el mismo contenido. Ahora resulta que le dio a la Noemí con arrancar todas las plantas que tenía en la yarda de su casa. Pues, claro que todo el mundo tiene derecho a arrancar y a botar y a limpiar. A hacer cuantas cosas le venga porque es su casa. Claro que sí. Pero yo me pregunto por qué este cambio. Si esas plantas estaban bien ahí donde estaban, se miraba linda. Ahora la arrancó y rompió todo. Clarito lo dejó saber el padre de su hijo una vez en un video. Que la señora cuando ella se levanta con algo en la cabeza. Eso es. Y esta vez le dio con arrancar toda la planta de la yarda. Qué mal, qué mal. Hasta las plantas pagan con esta señora. Así lo asegura el padre de su hijo que, lamentablemente, él dice que la señora tiene un temperamento que, bueno, nadie es perfecto. Pero ahí se está viendo que la señora está un poco atrasada en pensar, en hacer las cosas. Estas solamente lucra con el niño, el niño Eto. Señores, si ustedes van al canal de Noemi y el Gaelito, señores, ustedes van a escuchar cuántas babosadas, barbaridades, que no tienen que estar en el video. Pues esta se lucra con su hijo, deja que el niño hable, cosas que no van. A veces el niño salta con cosas, señores, que uno se queda like, what the hell is going on down there? ¿Qué es lo que está pasando allá en el jabalí con esta crianza de estas madres a sus hijos? Aquí el problema es que todas, absolutamente todas, se lucran. Nada más no es la Noemi, la élida también se está lucrando con su niña. Miren, resulta que ella recibe remesa, la élida, y ahora hasta para la niña le están enviando remesa, al igual que la Noemi. ¿Cuántos regalitos no está ella recibiendo a escondida? Claro que el padre de su hijo no le va a decir, oye, no lo coja, claro que lo tiene que coger, porque ahora menos ella va a ganar, porque ya no está con la familia. Ustedes vieron el percance que tuvo con la chiqui Kiribi, que se vivieron de todo por culpa de unos videos que la chiqui publicó acerca de que no le agradó. Pero miren, el problema es que ya como ella no está con el señor, qué barbaridad, amigo de YouTube. Miren cómo están las cosas con Noemi. Cada quien tiene derecho a hacer lo que le da su voluntad. Pero aquí el tema es que hay muchas cosas que esta señora, pues, deja al descubierto en cada uno de sus videos, pues, lucrándose. No encuentra otra cosa. Muchos le aconsejan a ella. Ella está viviendo en una casa, pues, de concreto. Y su madre está viviendo en una casa, pues, bajo la lluvia. Según esos son los rumores. Que la señora no quiere ayudar a su familia. Solamente para ella, para ella, para ella. Miren, amigo de YouTube, las cosas como son. Todos ellos, pues, agarran para ellos, pero también agarran para sus parientes. Ya miramos que la casa de la señora Doña Elvia, la madrastra de la esposa de Romario, ya le están construyendo su casa. Miren cómo son las cosas. Todo el mundo está haciendo su casa, pero también está ayudando a sus padres. Ya miramos que los de los videochapín también colaboraron y les remodelaron la casa a la señora por dentro. Entonces, muchos dicen que esta señora, pues, es egoísta porque no apunta para ayudar a sus padres. No sé qué es lo que está pasando. Debería ella mudarlo ahí a la casa, señores, amigos de YouTube, para que ella se sienta un poco más en familia. Aunque ella esté cerca, pero la señora se ve muy solitaria. Solamente se la pasa grabando video con su hijo y nada más con su hijo. Pasea por allí con su hijo. No hay otra cosa que esta señora no tenga que hacer sin que tenga que sacar al hijo al frente de cámara para causar lástima. Para que los suscriptores, pues, la sigan apoyando. Miren cómo están las cosas con Noemí. ¡Qué barbaridad! Así que hasta aquí este video. Yo lo miro un próximo. Adiós. Bendiciones. Bendiciones.